Aprende a ver la vida como una bendición. Aprende a ver lo que te rodea como una bendición. Aprende a ver tu vida como una bendición. Y aprende a ver todo lo que existe en ti como una bendición. Que puedes ver es una bendición. Que puedes escuchar es una bendición. Que puedes despertar cada día es una bendición. Que puedes dormir cada día es una bendición. Que puedes sentir una enfermedad, un dolor por presencia de Dios es una bendición. Aprende a entender que la vida realmente es una bendición. No maldigas, no vivas enojado, no vivas amargado. Lo contrario, aprende a entender que todo lo que Dios ha puesto en ti es una bendición. Te levantaste mal hoy, bendice a Dios. Te levantaste bien, bendice a Dios. Te levantaste y viste una sonrisa, bendice a Dios. Te levantaste y alguien te maldijo, bendices tú. Te levantaste y alguien te hizo enfurecer, bendícelo, bendice a Dios, bendice a lo que te rodea. Y tu vida será diferente. Tu vida en momentos determinados depende de ti. Depende que tú puedas sonreír. Depende de ti que tú puedas decir al otro gracias. Depende de ti que tú puedas decir Dios es grande. Depende, depende de ti que tú puedas decir Dios es una bendición. Depende de ti que tú puedas decir Dios está conmigo. Si depende de ti, porque Dios siempre está contigo. Porque tú dependes de Dios y entonces tú tienes que entender que la vida es una maravilla. Que la vida es hermosa cuando tú estás conectado con Dios. Cuando tú vas con Dios. Cuando tú te sientes lleno de Dios. La vida es una bendición. No hay por qué maldecir. No hay por qué andar injuriando. No hay por qué andar maltratando a los demás. No hay por qué andar aplastando a los otros. No hay por qué andar señalando a los otros. No hay por qué andar viviendo. Si una vida amargada, una vida derrumbada, una vida sin ánimo, una vida sin deseos. No hay razón. Lo contrario. Tu razón de ser es Dios. Tu razón de vivir es Dios. Tu razón de existir es Dios. Y los demás también por ti. Porque tú eres un instrumento de Dios. Aprende a entender que Dios te puso en este camino para que otros vivan la gracia. Aprende a entender que Dios te puso cerca de ese hombre o de esa mujer o de ese niño o en ese trabajo o en esa empresa. Porque tú eres una bendición. Si tú de hecho eres una bendición Aprende a levantar las manos hacia el cielo Y decirle gracias Señor Porque yo soy una bendición Aprende a levantar las manos hacia el cielo Y dile gracias Señor porque estoy vivo Aprende a levantar las manos hacia el cielo Y decirle gracias Señor Porque realmente yo soy una bendición en este mundo Porque estoy bendito por ti Y la vida va a ser diferente Y va a entender que tú no vivirás amargado Ni tendrás razón para vivir amargado Pero también tendrás razón para estar todo el día Maltratando a otro o todo el día Sintiendo que el otro es un obstáculo para tú vivir Lo contrario, el otro siempre es medida para tú ser feliz Tú eres medida para que el otro también sea feliz Dice la palabra Entonces en 6.28 de Lucas Bendigan a quienes los maldicen Rueguen por quienes los difaman Una bendición Bendito sea Dios Que Dios ponga en ti esa gracia Que Dios te fortalezca Y que Dios viva siempre en tu corazón Recuerda que en Amazon Está ya mi cuarto libro Primero Bueno Padre Fantino Padre Fantino como apóstol De la iglesia dominicana También tenemos a Detente Tenemos también al libro El Dios de la promesa Y este último Y más reciente Realmente una gran joya 33 días En gracia Camino perfecto Así te va a llevar al cielo Pídelo en Amazon Sí Pídelo Por el Padre Rafael Delgado Suriel Parrechero Dios te bendiga Pídelo Por el Padre Rafael